gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios lo siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto costura la operación del niño doña francis que por la situación que han vivido en guatemala lo han programado para este 2024 que primero dios se va a operar y también tenemos el proyecto de estos jóvenes que perdieron su casa por un petardo que les tiraron se les quemó y no tienen una casa si vosotros queréis ayudar escriban mi amigo asad sin ningún problema y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del ir como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas don lino y doña noemi atacan a griselda para defender a su hijo jucho yo creo que don lino y doña noemi son un par de sinvergüenzas y doña noemi qué pena que seas mujer porque destila un machismo asqueroso terrible y lamentable yo no estoy diciendo que tiene que defender a la nuera y que tiene que ponerse en contra del hijo pero uno tiene que ser equitativo en esta vida y no puedes hablar mal de la mujer de tu nieto vale partiendo desde esa base doña noemi ahora hablas maravillas antes decías que araceli era cochina que no limpiaba y que sólo pasaba en el móvil ahora es todo lo contrario ahora araceli es la limpia y griselda es la sucia y diciendo que griselda aquí que griselda ya humillándola es que pareciera que doña noemi no es mujer es que habla de una forma despectiva de griselda como mujer queda mucho que pensar y es muy lamentable y es muy triste al final y al cabo yo siempre he dicho para mí griselda tiene que empoderarse y también trabajar y eso lo voy a decir y lo voy a repetir siempre pero también hay que entender que ya se quedó huérfana que ya no tuvo los consejos y de una madre y en su adolescencia y todo eso y todo eso influyó a que cometiera errores en su vida que se acompañó rápido que estuvo con un hombre que la maltrató que la trató como un trapo que luego se junto con mucho que luego mucho se metió con araceli y un descontrol ahí que madre mía digo yo que allí hubieron unas faltas de respeto que yo digo madre mía madre mía las sinvergüenzadas de esta gente pero qué vamos a hacer qué vamos a hacer qué podemos hacer con esta gente no podemos hacer nada porque al final le voy a decir algo al final la gente cree y se cree con la autoridad y se cree con la potestad y se cree con el derecho yo le voy a decir algo a doña noemi y a don lino que sois unos sois mayores y tenéis una boca y una maldad en vuestro corazón muy terrible menos mal que don lino es cristiano si así son los cristianos que baje dios y me explique qué le decía él a los apóstoles cómo tenían que ser los cristianos porque verdaderamente don lino se ha vuelto un hombre soberbio prepotente orgulloso y lo peor que son pobres son pobres y delicados doña noemino digamos que atacó hasta a mis paisanos los salvadoreños diciendo que los salvadoreños aquí que los salvadoreños allá que no sé qué que no sé cuánto y ella no se ha visto una mujer holgazana hay al principio la vendieron como una mujer trabajadora que hacía chuchitos que le gustaba ser venta y hoy ya sólo le gusta estar con la sillita y la piernita cruzada y lo peor que van de delicados no les gusta trabajar no les gusta o no les gusta matarse trabajando pero son unos delicados que les gusta siempre ver a las personas por encima del hombro y eso no se puede hacer así eso no se puede hacer así y eso es algo que no se tiene que tolerar les digo que no se tiene que tolerar porque porque primero a mí me parece una falta de respeto terrible pero muy terrible porque al final yo digo que doña noemí por ser mujer se debería de callar muchas veces porque yo creo que ella misma al ser mujer y querer insultar a kelly también a kelly perdón a griselda hay madre mía como tengo allí creo que no se da cuenta que está quedando muy mal don lino diciendo esa poca mujer que no sé qué que no sé cuánto que aquí que ella y tú don lino poco hombre y usted un poco hombre por muy alto que sea es un poco hombre porque porque es un machista un soberbio y un prepotente y que se cree y que ya mira la gente por encima del hombro donde quedó que el domino humilde al pobrecito que llegó pidiendo posada que no tenían nada que la gente se compadeció y decían ay mire don lino qué bueno que el trabajador que no sé qué que no sé cuánto que aquí que allá donde quedó ese domino que ustedes decían ese domino que ustedes exaltaban que hay no hay que ayudarlo porque tienen que el luchador y miren hoy como a la peste de griselda miren hoy como leo leo la llamó poca mujer que la llamó esto que la llamó aquello que no sé qué que no sé cuánto donde quedó ese domino humilde donde quedó esa doña noemi trabajadora que ya hacía ventas que le gustaba luchar que le gustaba esforzarse no que era un paripé pues es que eso de la venta ya es un paripé sólo lo hacen de cara a los vídeos pero de allí la gente va a buscar ventas los otros días y no venden nada es que también hay que saber la realidad de esas cosas porque sólo los que no conocen el jabalí se creen esas cosas primero sabemos que tortillerías hay en cada esquina tiendas cosas de refrescos hay en cada esquina y todo mundo vende allí pero todo mundo el que quiere salir el que quiere esforzarse el que sólo quiere grabar vídeos y vivir del cuento no que al final youtube ellos lo ven como un lo ven como un trabajo correcto lo ven como un trabajo y porque de ellos de eso viven y al final yo no critico eso porque al final cada uno trabaja como le da la gana y hace lo que le da la gana en eso no vamos a discutir ni vamos a entrar en debates absurdos en ese aspecto pero don lino y doña noemi qué pena que seáis mayores y seáis machistas así como estáis escuchando doña noemi tiene un machismo de aquí a lapo a laponia donde vive santa claus el papá noel que madre mía ahora griselda es la mala y lo y lo peor que es triste y lamentable que don lino tiene hijos y los hijos son machistas los hijos golpeadores de mujeres porque muchos y golpeó a griselda muchos y humilló a griselda entonces no nos vengan a vender el cuento que no lo vamos a tragar no lo vamos a tragar lo siento por las personas que se tragan a esta familia de don lino y de doña noemi sus hijos lo que son son unas son unos machistas unos prepotentes unos soberbios que no tienen dinero pero miran a la gente por encima del hombro y lo peor que bien les gusta poner la manita para que la gente les ayude pero no se dan cuenta que con su soberbia su altanería van a perder y van a perder mucho por esas y al final griselda empodérese y no se quede callado ante sus ex suegros porque ellos lo que quieren es humillarla verla arrastrada y verla por los suelos no les dese gusto a esta gente así que nada cuídense mucho suscríbanse comenten y bendiciones abundantes y a suscribiros